¿Cómo se hace este acto? Un año más, que como sabéis bien, porque siempre participáis, y venís a preguntarnos y a ver cómo se hace este acto. Es el tercer año que lo hacemos, el tercer encuentro del Buen Llantar, una idea que surgió dentro de la conmemoración del Día Mundial del Libro, Día Internacional del Libro. Entonces empezamos a leer el Quijote y consideramos ampliar un poquito más, además de la lectura, de hacer algo más positivo. Positivo para darle empuje a la importancia que tenemos nosotros aquí en nuestra tierra, como son los alimentos, y es hoy que precisamente lo vamos a dedicar al aceite de oliva y las aceitunas, porque no hay más remedio que hablar de las aceitunas, puesto que el aceite de oliva ya lo sabemos de dónde sale. Ahora nos lo explicará mejor, quien me acompaña, que es Consoli, la maestra Molino, de la cooperativa olivarera Colival. Una persona que nos conocemos de muchos años, porque por circunstancias tenemos que hablar, aunque solo sea una vez o dos al año, al ocurrirse la idea de sacar del Quijote la importancia, porque ahí también se habla del aceite de oliva, no solo para los alimentos, sino también para cremas y curas. Pues entonces le dije que qué le parecía ser ella la ponente de este acto y tal, y bueno, no se lo pensó, sin saber la forma que nosotros queríamos, pues ella dedujo enseguida que se trataba de hablar del aceite de lo que ella sabe mejor que nosotros. Entonces pues así surgió la idea, por cierto, surgió en una comida que teníamos de aniversario, que estaba también a mi lado la teniente de alcalde, y le sugerí la idea, digo, no sé si en el Quijote, yo dentro de mi ignorancia, dije, no sé si en el Quijote se habla, yo creo que sí, se debe hablar porque los alimentos se hacen con aceite de oliva. Rápidamente ella miró y dice, sí, sí, y desde entonces, desde el año pasado, surgió la idea. Luego le hemos dado forma, porque esta actividad va a tener dos partes, la primera como, vamos a empezar por el principio, aunque es la más importante, vamos a ver, todas tienen su importancia, pero hoy el invitado de honor es el aceite de oliva, tanto para la ponencia, para la explicación, para la importancia que tienen los alimentos, como en lo que vamos a degustar, ¿vale? Eso, por eso es importante el aceite de oliva. Pero también hemos querido hacer una segunda parte, donde a las aceitunas, pues bueno, le diésemos en clave de humor, también su importancia, su importancia a ellas dentro de la palabra, que pueda desarrollar una familia, unas amigas, haciendo un comentario, pues muy divertido, podríamos decir divertido. Y así es como se ha hecho, se ha escrito un corto, lo ha escrito la presidenta de la asociación, Ramona, que es la que les habla. Entonces, bueno, está hecho muy sencillo, muy rápido, y ellas lo van a interpretar muy bien, porque en este caso yo he decidido, solo bastante era escribir, dirigir y estar, que lo hiciesen ellas, porque ellas solas lo pueden hacer igual que acompañadas conmigo. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Al final, la segunda parte, pues la segunda parte va a ser importante, porque vamos a llegar a una hora en que nuestro cuerpo ya nos va a pedir que probemos ese manjar, como es el aceite de oliva, de distintas formas. Lo probaremos en distintos tipos de aceitunas. Primero será la cata de aceite de oliva, que nos va a proporcionar con soli, pero bueno, no quería yo decir lo que ella tenga que decir ahora. Pero sí lo tengo que decir, porque lo agradecemos, que la cooperativa enseguida, ella, se prestaron a que esa cata la traían ellos y la organizaban ellos. Nosotros pensábamos hacer, pero a nuestra manera. Ellos, sin lugar a dudas, que lo van a hacer mucho mejor. Y después de las aceitunas, pues cómo no, el queso manchego con aceite de oliva. Y para final, bueno, casi final, pues va a ser una comida copiosa, como solemos hacer todos los años. Creo que también en un lugar de la mancha, como dice don Quijote, figura que comían garbanzos con callos, con menudo. Para ampliar un poquito más que todo el mundo esté satisfecho, porque a unas personas les gusta, a otras personas no, pues hemos puesto las judías blancas con chorizo. Entonces ya las personas han dicho lo que les parece bien comer y cada uno tendrá su plato correspondiente. Y al final, pues tengo también que felicitar a Consoli. No lo he probado y es posible que no pruebe el postre, porque nunca como. El postre va a ser un yogur griego, natural, con virutas de chocolate y con unas gotitas de aceite de oliva. No sé si habría que decirlo de otra manera, pero bueno, es así. Entonces esperemos que a todo el mundo le guste, pero esa ha sido una idea y una sugerencia de ella, porque lo ha visto y ya digo que yo como yogur no puedo aconsejar en ese aspecto. Entonces creo que la gente quedará satisfecha, sobre todo el objetivo que nosotros pretendemos siempre es, bueno, que la gente se implique a leer. Ya sea el Quijote, quizás a lo mejor otro año tendremos que darle a la imaginación. Yo creo que el Quijote todavía podemos desarrollar ahí actividades distintas. Lo que pasa es que algunas sería complicado desarrollarlas en el interior de este bonito lugar que, como digo yo siempre, es que además es el que iniciamos y es el que nos llama que tiene que ser aquí. Si no se hace aquí, hay muchos lugares en Valdepeñas, pero yo lo encajo muy bien en el Museo del Vino. Muchas gracias Ramona por invitarme hoy en el Buen Llantar. Al fin y al cabo en el Quijote pronuncian muchos alimentos y el aceite es uno de los más saludables que hay. Se pronuncian diez veces y entonces hemos querido reflejar por la importancia que tiene en nuestra tierra el aceite y de nuestra cooperativa. Entonces vamos a hacer una charla tipo principiante para la virtud de lo que tiene el aceite, los pilares fundamentales, la salud, la cultura, la gastronomía y el medio ambiente. Después posiblemente haremos una cata de tres aceites. Dos serán aceites buenos, un arbequino y un ojo blanco y un defecto para que comparen los aceites que hay en los mercados. Y posteriormente haremos el postre, que será la última hora del mediodía, en el cual es conjugar lo dulce con un aceite que marina muy bien y la gente no lo sabe. Entonces para dar más cualidades a lo que es el aceite y más utilidades. En primer lugar felicitar a la presidenta de AFAMER Valdepeñas porque de nuevo volvemos a celebrar el Día Mundial, el Día Internacional del Libro y sobre todo que volvemos a poner en marcha esta tercera edición del Buen Llantar a la que tengo que agradecer ese gran trabajo que realiza con las mujeres rurales de AFAMER Valdepeñas y como no también al excelentísimo Ayuntamiento de Valdepeñas por estar aquí la Teniente de Alcalde acompañándonos y también la cesión de este Museo del Vino que para nosotras es un referente en ese largo camino por la igualdad, en ese largo camino por visibilizar cada día más a las mujeres rurales, no solamente de Valdepeñas sino de toda España y de la comunidad internacional. Yo estoy muy contenta primero porque nos acompaña una maestra Molino, una gerente de una cooperativa, hablar de la gerencia de las cooperativas en España en manos de las mujeres en el talento femenino sigue siendo un reto y sigue siendo una asignatura pendiente para seguir incorporando a las mujeres en esa toma de decisión tan importante como es el movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo es la columna vertebral del desarrollo rural, del compromiso agrícola y ganadero de todos los pueblos de España y por supuesto en estos momentos cuando seguimos avanzando hacia la igualdad, cuando tenemos en estos momentos el quinto objetivo de la Agenda 2030, hablar de igualdad de oportunidades, pues estar con nosotros con Salimolero es un referente y tenemos que ponerlo en valor en esta tercera edición del Buen Llantar, de esta actividad que Afamer realiza cada año en Valdepeñas para poner en valor algo tan importante como es la lectura, algo tan importante como es la cultura, algo tan importante como es el teatro y algo tan importante como es la educación. La educación es la voz del pueblo, pero hoy más que nunca es la voz de las mujeres en esta tercera edición del Buen Llantar. Y nada más felicitar a los valdepeñeros y valdepeñeras porque ayer tuvieron ese gran acto religioso como es la coronación de la Virgen de la Consolación, sentirnos orgullosos de ser manchegos, orgullosos de ser de esta tierra, de una tierra que ha dado grandes figuras de la literatura en el mundo, como es Miguel de Cervantes y como hoy de nuevo recogemos de las páginas del Quijote esta actividad, esta tercera edición del Buen Llantar y también lo ha dicho muy bien Ramona y nuestra querida Consoli, ¿no? Esa gastronomía, esa gastronomía tan importante en el mundo como es la gastronomía manchega regada de ese buen aceite, de ese oro líquido que sale de las manos de los agricultores y que para nosotros tiene que ser un referente. Y por lo tanto, gracias Ramona, gracias a Consoli, gracias a Vanessa y sigamos avanzando. Yo creo que tenemos que poner en valor hoy más que nunca que la Agenda 2030, en el año 2030, los cinco primeros objetivos son los objetivos para hacer justicia social, para hacer igualdad y para crear un mundo más justo y más próspero y más igualitario. Yaya Famer sigue liderando en España y en la comunidad internacional la voz de las mujeres rurales. Por lo tanto, gracias, mil gracias por este honor que me dan de participar hoy en este maravilloso evento que de nuevo la Famer Valdepeñas pone en valor en un domingo, 2 de junio, maravilloso y donde será de nuevo un éxito. Mis palabras hoy son, sin lugar a dudas, de agradecimiento y de felicitaciones. A Consoli, pues darle las gracias por el trabajo que estáis realizando desde la cooperativa, por los innumerables reconocimientos que estáis recibiendo, no solo en la cooperativa, sino también los que estás recibiendo tú a título personal, por ese gran trabajo que estáis realizando. Sois uno de los ejemplos en nuestra localidad, como otras muchas empresas que han apostado por la modernización, que han apostado por invertir en tecnología, que han apostado por la imagen, por el diseño, por el marketing, porque al fin y al cabo muchos de nuestros productos primero entran por la vista, entonces realizar un packaging que sea atractivo para poderlo comercializar, no solo como están haciendo en nuestro país, sino fuera, pues es importante. Por lo tanto, Consoli, felicitaciones en tu persona como gerente de Colival, pero también del equipo que formáis la cooperativa. Quiero dar la enhorabuena a Carmen. Bueno, lo primero, darle las gracias por acompañarnos. La verdad es que es un placer para el Ayuntamiento de Valdepeñas contar con tu presencia en este y en otros actos, aunque hoy vienes como presidenta nacional de AFAMER, yo quiero hoy públicamente darte la enhorabuena por esos resultados en las elecciones del 28 de abril como senadora por la provincia de Ciudad Real. Así que, mis más sinceras felicitaciones, Carmen. Sé que seguirás trabajando por nuestra provincia y también por las mujeres, no solo de nuestra provincia, sino por todas las mujeres para conseguir esa igualdad real y efectiva. Y mis felicitaciones a Ramona por el trabajo que realiza, no solo con esta actividad del Tercer Buen Llantar, que lo enmarcan dentro de las conmemoraciones del Día del Libro, sino porque realizan diferentes actividades a lo largo del año con las mujeres que pertenecen a la asociación, principalmente enfocadas a la promoción de la cultura, que es algo muy importante, y también a la consecución, a trabajar por visibilizar a la mujer rural, por empoderar a la mujer rural, y por lo tanto también seguir trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. La verdad es que trabajamos conjuntamente muy bien a FAMER y el Ayuntamiento, siempre que necesitamos de su colaboración para cualquier actividad, tengo que decir que todo son facilidades, que siempre están con una gran predisposición, participan en el Consejo Local de la Mujer y también en las comisiones generales del Plan de Igualdad, por lo tanto yo agradecer a FAMER y concretamente a Ramona esa predisposición y ese trabajo continuo para conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres en nuestra localidad. Y bueno, pues supongo que el acto de hoy, como los dos anteriores, pues serán todo un éxito y te felicito por seguir continuando promocionando nuestra gastronomía, nuestras costumbres y lo que es, en fin, la identidad de los castellano-manchegos y de las castellano-manchegas. Gracias. 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 Gracias.